Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Hoy, obviamente, es un programa con muchísima información. Están pasando muchas cosas, pero además tenemos novedades. Sí, no te podés ir porque en un rato vas a escuchar y ver una investigación de Rodrigo Alegre porque hay otro centeno, otro chofer del Ministerio de Planificación Federal arrepentido con un testimonio y con mucha documentación. Hay otro centeno, ya te lo vamos a contar. Otro chofer se quebró, entre comillas. Mientras tanto, está pasando de todo en la causa de los cuadernos del memorioso centeno. Así es. Una de las noticias más impensadas que podíamos planificar a lo largo de los cuadernos de centeno era que Claudio Huberti, el hombre que, ahí lo ven en esta foto, se parece más al señor que ven en esta foto bastante demacrado, hemos cambiado si se quiere, estaba Huberti hoy a las 17 y 53, cuando ingresó a los tribunales federales de Comodoro Pi, subió con su abogado, con su nuevo abogado, una persona no tan conocida dentro de los estudios jurídicos que están manejando los casos de corrupción del cuaderno de las coimas, entró con un buzo gris con capucha en jean, con una gorrita, caminó hasta el quinto piso, entró sin golpear con su abogado y dijo, vengo a entregarme. Claudio Huberti había enviado a un mensajero a avisar que estaba dispuesto a entregarse, estaba prófugo desde el viernes. ¿Quién es Claudio Huberti? Es inolvidable aquella situación de la valija de Antonini Wilson cuando aterrizó en el país con 800 mil dólares y sobre todo cuando a partir de esa situación se reveló que Huberti era un embajador paralelo, que es una forma muy simpática de llamarlo, porque si fuera una cuestión solo diplomática... Ahí está, en el avión. Es del avión de Antonini Wilson. Atrás de Huberti estaba Victoria Pérez Ciudad que trabajaba con él. Y eso, esta foto lo resume. Kirchner, José López y al lado Huberti. Acá está solo. Y ahora lo vamos a ver en otra foto que está al lado de Julio De Vido. Es el corazón de la recaudación K. Y hoy Huberti esperó que declare en indagatoria su ex jefa, Cristina Fernández, para ir a tribunales a la tarde, Luciana dice 17.53 con capucha, a decir, vengo a arrepentirme. Un dato fundamental. Ahora vamos a ir a otro de los temas de último momento. Pero un dato fundamental. ¿Por qué está preso Huberti, más allá de todo lo que le estamos contando? ¿Por qué en esta causa, a pesar de que no estaba en los cuadernos, está preso y se acaba de decidir a convertirse en un nuevo arrepentido? Por Luis Betnazza, el director corporativo de Techint, que lo nombró detalladamente en su declaración indagatoria del viernes y que eso disparó que el juez Bonadio pidiera su detención como la de José María Olasagasti, que es otro personaje muy importante dentro del universo del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Sí, Olasagasti se entregó el sábado. Dice que está a derecho, que iba a declarar hoy. Pero Claudio Huberti, una persona que se hizo millonario en el poder, hoy, en estos momentos, tal vez se siga declarando con el fiscal del caso Carlos Stornelli. Lo que estamos viendo ahora es otra noticia que tiene que ver con los cuadernos K. Hay allanamientos en el edificio donde vive Cristina Kirchner, no en su casa, no en los dos departamentos que tiene Cristina Kirchner ahí, sino en el primer y en el cuarto piso. Así es, Stornelli. ¿De quiénes son? Claro, este edificio, lo venimos diciendo, recién se resuelve el Senado pasado mañana, ¿no? Sí van a permitir los allanamientos en los departamentos que sí son de Cristina Kirchner. Pero el juez Bonadio mandó a la policía para ir a buscar qué departamentos. En el primero y en el cuarto. Estos departamentos fueron comprados por el hermano de Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López, ex administrador y dueño del grupo Indalo, que creó muchas empresas, entre ellas, lamentablemente, C5N, y, bueno, otros medios, empresas más importantes. Y es muy llamativo esto. Ahí lo están viendo, ese departamento es Juncal, y Uruguay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos. Dos son de Cristina. Los otros dos son de Cristóbal López. El hermano de Sousa se los vendió a Cristóbal López. ¿Quién los administraba? Osvaldo Sanfelice, socio de los Kirchner. Máximo Kirchner trabajaba en una inmobiliaria que se llamaba Sanfelice Sancho y Asociados. El Asociados es Máximo Kirchner era y su prima, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner. Los departamentos, en estos momentos, el primero y el cuarto, no los de Cristina Kirchner, están siendo analizados con tecnología de la Policía Federal, Scanner, porque están buscando si hay entre pisos o lugares donde se podría haber guardado dinero. Ahora, ¿cuántos pisos tiene? Seis. Estoy contándole. Seis. O sea, de los seis hay cuatro que son vinculados. Es casi el edificio entero. Yo la llamaría... No tienen vecinos, digamos. ...la casa Kirchner. Claro, no hay vecinos, son todos... Dos son de los Kirchner en los papeles, los otros los pagaron alrededor de 900 mil dólares en efectivo, en efectivo, de Sousa y Cristóbal López. Y hay una cosa que es increíble. A pesar de que Cristóbal López tenía el primero y el cuarto, les alquiló a los Kirchner, los departamentos, en ese mismo edificio, para generarle ganancias. Y esto forma parte de un dictamen lapidario del fiscal Policita en la causa de la inmobiliaria Los Sousa. Ya tenía dos, Cristóbal, que pagó 900 mil dólares cash. ¿Cash fue? Cash. Era. Cash. Igual les alquiló dos departamentos más, que eran de los Kirchner, y bueno, que no pueden ser allanados porque la senadora Cristina Fernández tiene fueros. Tiene fueros. La Policía Federal está en estos momentos con tecnología, con escáner, buscándose un entrepiso. Si hay un lugar donde se podría haber guardado dinero, o tal vez el dinero sea simplemente los dos departamentos. Un millón de dólares. Cash. Lo que sea muestra primero unas maniobras bastante oscuras vinculadas con la propiedad y la compra de esos departamentos, y después lo que decíamos recién, que básicamente se había convertido en el edificio Kirchner porque desde el primer piso hasta el último pertenecían a la familia. Porque hay uno que... Ahí está saliendo. Eso es el Instituto Patria. Está saliendo Diopoldo Moró, presidente de la Comisión de Libertad y Expresión del Senado. Ahí están hablando. Es radical. Vamos a escuchar a ver qué. ¿Cómo van a seguir? Bueno, la verdad que resulta demasiado casualidad, ¿no? Que justo en el día en que le toman indagatoria a Cristina, se tome la decisión de allanar el edificio donde vive Cristina, ¿no? Parece casi además una provocación al Senado de la Nación, ¿no? Porque el Senado de la Nación el día miércoles tiene citada una sesión para definir si se habilitan los allanamientos o no. Bueno, en un día, en un día, que yo quiero decir que es lo que más seguramente le preocupa a los argentinos, un día cargado de incertidumbre por la perspectiva de la política económica que hoy tiene la Argentina, ¿no? El riesgo país disparado absolutamente, aumento nuevamente del tipo de cambio, eso va a impactar notablemente, notablemente en lo que significa la decisión de... en lo que significa la política, la cuestión inflacionaria que va a generar un nuevo impacto en el bolsillo del conjunto, en el bolsillo del conjunto de los argentinos y la verdad que... y la verdad que todo eso es lo que más nos preocupa, nos preocupa lo que está pasando en el conjunto de la sociedad argentina. ¿Cómo reaccionaron ante la confesión del empresario Wagner? La verdad que reaccionamos de la misma manera que reaccionamos ante todas estas causas. Lo cierto es que el problema que hoy tiene la Argentina son otras cuestiones. La confesión de un empresario en el marco de un procedimiento en el cual lo presionaron claramente para que se arrepienta, a nosotros le quitamos cualquier tipo de valor y ya Cristina ha declarado y ha expresado claramente cuál es su posición. Lo que sí quiero decir hoy, lo que sí quiero decir hoy, que me parece que es un hecho lamentable para la democracia argentina, que la justicia decida allanar el departamento del edificio en donde vive la expresidenta, en un momento donde en el día de hoy Cristina prestó declaración indagatoria y el miércoles se va a tratar en el Senado de la Nación en un debate para ver si se habilitan o no los allanamientos. La verdad que parece que es una provocación claramente de lo que está sucediendo. Parece que queda absolutamente obvio. Bueno, estábamos escuchando casi un cronista de la realidad, Agustín Rossi, informándonos sobre el precio del dólar, pero no sobre lo importante que es esta catarata de arrepentimientos y ahora se suma alguien más, hay otro centeno, otro chofer de planificación federal que se animó a contar lo que sabía y esta investigación la hizo Rodrigo Alegre. Nicolú, a ver, sí, es otro chofer de planificación, es un chofer de José María Olasagasti, hoy preso, secretario privado de Julio De Vido. En minutos más vamos a hablar con el senador Roberto Costa, él estuvo con el chofer de Olasagasti y ahí lo que se cuenta prácticamente es cómo era esta mecánica donde había diferentes choferes del Ministerio de Planificación que lo que hacían era trasladar bolsos directamente a hoteles donde Olasagasti cuenta este chofer que tenía un bolso, un bolso negro, donde manejaba dinero en efectivo, donde hablaba de dólares, donde directamente se movía con este bolso negro que incluso en algún momento se lo robaron. Este chofer también cuenta que lo iba a buscar a Olasagasti, que Olasagasti lo mandaba a buscar cajas a veces de aviones que venían, aviones privados de Venezuela, retirar cajas a la base militar que está en Aeroparque, que levantaba las cajas y que las llevaba a diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en un lugar en particular que era un hotel en la calle Arroyo, a la vuelta que trasladaba también Olasagasti a todos lados. Habla también del patrimonio de Olasagasti y esto, importante, que le ofrecieron 500 mil dólares por su silencio. No aceptó y renunció. La valija con la plata la dejó en un auto durante varios días. Esto es lo que se cuenta en esta información a la cual accedió el senador Roberto Costa. A ver, Rodri, pasemos en limpio. Se trata del chofer de José María Olasagasti, que es, si se quiere, la otra mano de Julio De Vido, que va a hacer una denuncia judicial reconociendo, o por lo menos van a acercar información que él aportó, reconociendo que también le tocó llevar bolsos con dinero y que le ofrecieron 500 mil dólares por su silencio. Claro, es otro chofer de José María Olasagasti, del Ministerio de Planificación, que en un momento estuvo con Olasagasti, después obviamente no estuvo más, que trabajó durante un tiempo y que se daba esta situación, digamos, de valija negra con dólares, que le ofrecieron plata, que recorría hoteles, y que varias veces, este es un dato importante, lo mandaba José María Olasagasti al convento donde apareció Julio López, José López, revoleando, bueno, dejando en verdad los 9 millones de dólares. Este testimonio, obviamente, de primera mano lo tuvo el senador y esta información la va a aportar en las próximas horas en el juzgado de Bonadio y en la Fiscalía de Estomeli. Sí, arden los tribunales, vamos... A la mesa con Roberto Costa, que está acá con nosotros para contarnos la información que le dio el chofer, ex-chofer, ¿no?, de José María Olasagasti. ¿Cómo le va a costar? ¿Qué tal? Buenas noches. Un momento que nos acomodamos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo le va? A ver, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo llega el chofer a usted y qué es lo que le cuenta? Es un poco raro. Un amigo me dijo que alguien quería hablar conmigo. El día viernes nos acercamos, vino con un sobre que estaba lleno de información. Yo lo llamé a Tomás, que es un amigo que ustedes conocen, a Tomás Farini, porque somos amigos y es mi abogado. Y analizamos el tema juntos y correspondía, a partir de la información que nos daban, presentarnos en la justicia porque creemos que puede aportar mucho. En definitiva, yo soy un funcionario público y me corresponde acercar esto a la justicia. Vamos a ir en el día de mañana al juzgado del juez Bonadio. Lo que sí, como muchos, porque son otros después que han venido a verme, varios choferes quieren reservar su identidad hasta que hablen con el juez, me parece lógico. Tienen miedo. Esto no es un tema fácil, ellos lo marcan así. Esto no es un tema fácil, es un tema muy difícil. Lo primero que nos dijeron, ciego, sordo y mudo, acordate de esto. Y bueno, yo creo que pueden aportar mucho porque muchas de las cosas que nos dijeron, por el análisis que se hizo, coinciden en lo que dicen en los cuadernos. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que manifestaron? Primero y principal, el manejo en Bama, en la base militar de aeropuerto. Es en la base en aeroparque donde llegué la flota presidencial. La anécdota de cuando llegó la valija de Antonini, que esa creo que va a ser importante porque va a sumar mucho. Él estaba ahí. Él había... estaba, pero no ahí. Los había llevado, claro. Lo estaba esperando. Esperando. Lo estaba esperando. Y cómo se pasó una valija, cómo supuestamente se pasó otra. ¿Pasó otra valija con dinero, dijo? Sí. Sí, pasó otra valija con dinero que casualmente, si me disculpan, lo voy a nombrar porque es un colega de ustedes, Alconada Amón, el otro día en el programa de Mirta, preguntó, ¿no pasó otra valija? Sí, bueno, sí, siempre. Casualmente, acá aparenta ser que pueden corroborarlo con su testimonio. Y este señor, digamos, se presenta y le cuenta a usted toda esta información bajo reserva. Que no lo nombre, que lo cuide y esto es lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer mañana en el juzgado. Pero bueno, se precipitó la situación. Rodrigo estuvo en el tema y sabía algo también y, bueno, me consultó y yo no puedo esconderlo porque mañana voy a presentar un juzgado. ¿Él en algún momento iba a esta base militar donde llegaban los vuelos y retiraba vuelos de Venezuela y retiraba cosas de los aviones? Él estuvo, lo que planteó fue que una vuelta se llevó a un avión cargado de cajas, tipo de la de expediente, le dijeron que había libros. Los libros son bastante más pesados, me parece, por lo que él comentaba. Entiendo que fue la misma cosa que quedó en Tonini, ¿no? En un primer momento cuando le dijeron que trae acá, que es lo que dijo el libro. Y otras cosas de que habla de 100 autos que trabajaban, contratados por una empresa, medio fantasma, que la empresa le cobraba directamente al Ministerio de Economía y que ellos iban a cobrar ahí y que después de esa empresa ellos cobraban por intermedio de una universidad. O sea, que ellos eran las flotas de choferes del Ministerio de Planificación. Ellos habían sido empleados de una remisera. Que empezaron a trabajar por el Ministerio de Planificación. Primero el que fue Centeno y después fueron otros porque le fueron consiguiendo trabajo y después fueron más. Pero llegaron a ser 100 autos contratados para ese ministerio. Hay 100 potenciales Centeno. Yo creo, no sé si 100, pero 50 me parece que sí. Porque yo no me metí en este tema. Yo lo miro y me interiorizo por lo que pasa por televisión. No estuve haciendo nada. Que me busquen también, gente conocida, que me busquen a mí para decir esto. Quiere decir que hay muchos que están buscando gente como para contarle las cosas, que tengamos alguna relación con el gobierno, con las instituciones, para sentirse más cubiertos. Creo que esto va a ser mucho más grande a partir de lo que me han contado. ¿El chofer de la Sagasti le cuenta en algún momento que repartía bolsos? ¿Qué recuerdo que llevaba bolsos con dinero? Bueno, él contó claramente la anécdota que contaste vos y que a partir de ahí tuvo menos confianza. Lógico, ¿no? Si te dejan... Él habló, él vio dinero. Sí, sí. Dólares. Sí, dólares. En un maletín. Sí. Dólares en un maletín y bueno, prefiero no contarlo porque lo pongo muy en evidencia. A partir de mañana ya se va a poder. Está bien. Sí. No, no. Y el vuelo que a él le toca llegar era un vuelo que venía de Venezuela. Sí, sí, sí. Él conoce perfectamente el tema del día de la valija de Antonini. Estuvo también junto a otros presentes que hoy he hablado con otro también que estuvo presente el día de las cajas. Nos acercaron el nombre de varios funcionarios que tenían mucho que ver en lo que era esto. ¿Le habló del patrimonio de la Sagasti el chofer? Sí, sí. ¿Qué dijo que tenía por lo menos? Y que arrancó en el 2005 con un 2.500 y una casa rodante muy pequeña. ¿Y terminó con? Con una casa muy importante en el country barranco de ahí de Alberti, partido de Pilar. Vamos a repasar, si les parece, tenemos en placas, ¿no, Rodri? Lo que vos fuiste recolectando también a partir del testimonio que entendemos lo va a presentar mañana. Mañana, mañana, mañana estamos con Tomás. Ahí estamos hablando del chofer de José María Olasagasti, mano derecha de Julio De Vida. Se entregó el día sábado en Cavia, en el Departamento de Policía de La Montada. Él, lo que cuenta recién el senador Costa, le ofrecieron 500.000 dólares por su silencio. No aceptó y renunció. Es uno de los tantos choferes de Olasagasti. La valija con la plata se la dejaron en un auto. Olasagasti se movía con una valija negra con dólares. Y en esa valija, obviamente, en un momento, por lo que información que nos contaba recién el abogado Tomás Farini Duan y Costa, en un momento le robaron la plata a Olasagasti en un restaurante. ¿Cómo le robaron? Dejó la plata, dejó el bolso. Pará, perdón que te interrumpa. No, no. Vos decís que dejó el bolso. No, no, no. Alguien con 100 años de perdón. Pero pará, como cualquier carterista. No, fueron a comer en un auto, dejaron el bolso negro con los dólares en el auto en el vale parking y les aparecieron dólares. Pero a ver, esto lo cuenta Centeno, también situaciones parecidas. Durante dos trayectos, dos senderos que no se bifurcaron, Centeno, según su relato, le dice a Barata, nos están siguiendo. Barata llama al jefe de la custodia de De Vido para tomar la chapa de una camioneta Hilux y De Vido le dice, abran bien los ojos, o sea, era gente que estaba cobrando plata y gente que sabía que estaba cobrando esa plata. Lo que pasa es que es muy difícil de hacer una denuncia que te faltó un bolso de un auto y lo que lo dejaste en un vale parking. Exactamente. Pero por eso, en principio, lo que tiene que ver con este nuevo chofer, con el... Está en los cuadernos de Centeno, ¿no? Aparece en los cuadernos de Centeno. Sí, sí. Aparece en los cuadernos de Centeno. Y acá está... Hay coincidencias de muchas cosas. Y ahí, lo que mencionaba... Se ratifican muchas cosas. Y acá lo que mencionaba recién el senador, vuelos desde Venezuela, donde bajaban bolsos y valijas, sin control, obviamente, que decían que eran libros que venían de un vuelo de Venezuela, y cuatro autos de la pista que los llevaban hasta un hotel, que es el Hotel Sofitel, que es en la calle Barrojo. El Sofitel es el hotel donde se lojó Antonini de la noche... Exacto. El Sofitel es uno de los eslabones de los momentos de Antonini, después de haber bajado, después de todo el episodio, se va al Sofitel y se aloja, hecho, en el Sofitel. Ahí va... Y va a la Casa Rosada. Exacto. Desde ahí se va a la Casa Rosada. Y después, a ver, más información que está en la presentación, flota de 100 autos que tenía planificación, los remises tercerizados, hay una empresa que se llama Trascom, que está a cargo de un tal Bacareza, esa Trascom era de la manera a través de la cual cobraban los choferes que estaban trabajando en planificación, y el dato que recién mencionaba el senador, cuando pasan los choferes a planta transitoria, empiezan a cobrar a través de cheques de la Universidad de La Matanza. Centeno se queda... Es todo otro, toda irregularidad en sí misma. Sí, claramente, porque cobraban de una universidad pública, digamos. Y después, este dato, ¿no? Nueve de esos autos eran de Centeno, la que cobraba era su mujer. Claro, eso lo declaró la exmujer, que una forma de pago, digamos, por todo lo que sabía Centeno y por su esmero en todos los viajes, fue armarle una especie de remisería con... Creo que nueve autos, dijo también, que eran contratados por planificación. Y algo risueño también, ¿no? Sí. Que todavía no tengo la dirección, pero que había un lugar que le decían Halley, porque ahí era donde iba la cometa. Bueno. Este que nos van a pasar, creo que mañana vamos a tener. No lo van a poder borrar porque existió. Y este, por mi parte, una pregunta. Este chofer, que obviamente habla aún de ustedes, ¿les da nombres de otros funcionarios, choferes que van a aportar a la justicia? Es un sobre que tiene un montón de datos, con varias hojas, escrito máquina y el nombre de varios choferes, de distintos funcionarios, todos relacionados a Olas Agasti. Le doy una pregunta. Para quienes pueden desconfiar de una situación que llegaron sobre ustedes, ¿pudieron determinar que esta persona trabajaba efectivamente con Olas Agasti? Si no, no me presentaría mañana. Y pudieron determinar que es la misma persona que aparece también en los cuadernos de Centeno, porque como Centeno nombra mucho, si se quiere, interacción con otros. Y sinceramente lo estamos haciendo fundamentalmente porque corresponde y creo que va a aportar muchos elementos a la causa, pero además también podría haber venido alguien a dármelo y después decir que no hice nada con la información que me hicieron. O sea, hay pruebas, Manfra. Está sobrado, probamos todo porque también podía ser mentira. Probamos todo lo que podemos, tampoco soy un especialista en investigación. Yo no me dedico a eso. ¿Hay pruebas más allá de que mañana este chofer se va a presentar a la justicia? No. Mañana vamos nosotros a hacer la presentación y después será el juez o el fiscal quien se encargue de citar a todos los que están nombrados ahí, que no son, son más de 30. Y ahí repasamos brevemente a ver el patrimonio de José María Olas Agasti, de acuerdo a esta presentación. En 2005 tenía un 2.500 y vivía en Lugano. Hoy tiene una mansión en el barrio Cerrado de Pilar, dos Audi, una Toyota Hilux, una moto BMW. Esto obviamente no lo decimos nosotros, lo dice el testimonio del... Y en el 2015, perdona. Y en el 2015, ¿no? O sea, ahora. Claro, claro. Sí, la última declaración... Ah, no tenía declaración jurada Olas Agasti, ¿no? No, porque su cargo formal siempre fue secretario privado del ex ministro de Planificación. Ese cargo por sí mismo no tenía jerarquía como para presentar declaraciones juradas. No estaba obligado. Con lo cual no se puede cotejar, no era un sujeto obligado, no se puede cotejar su crecimiento patrimonial con sus declaraciones juradas. La FIB la debería tener. El juez considera que lo tiene que investigar, lo puede hacer. Recordemos, el viernes fue el momento en que pidió el juez Bonadio la detención de Olas Agasti de Huberti. Huberti. Junto con las curas Inhibertúa, pero bueno, ellos dos fueron importantes. Huberti, que ahora decidió, se entregó, tuvo 48 horas prófugo, Olas Agasti se presentó el sábado a la mañana. Todavía estaba en prisión, no decidió si iba a convertirse o no en un arrepentido. Sí lo hizo Huberti, que corrijo esto. Sí aparecía, yo le dije al principio que no. Además de la declaración de Vendaza Indagatoria, donde lo citan a Huberti con escenas. A Huberti también apareció Olas Agasti en esa declaración, también eso de un modo desencadena. Ah, Vendaza de Olas Agasti. Exacto. Y Huberti, eso desencadena un poco estos pedidos de atención. Es cierto que también aparecen en los cuadernos de Centeno los dos. No es que no aparecen, sí están en los cuadernos de Centeno. Sí, nada más Huberti ahora ya para ser arrepentido tendría que hablar más arriba todavía de lo que ya se habló. Lo que pasa es que en general los exfuncionarios, salvo a Val Medina, que es en una parte acotada de la situación que tiene que ver con dos campañas, con las escenas que describe Centeno, no habló ninguno. Realmente Huberti tiene la posibilidad de abrir una puerta enorme, que es como cuando decimos que en el momento en que habló Wagner se rompió un dique y se empezó, ya empezó con todos los arrepentidos. Pero el hecho de que Wagner cuente lo que contó... El expresidente de la Cámara de la Construcción. Exacto, fue muy importante. Un dato más, después lo vamos a ampliar. Pero antes, en el momento en que estaba Huberti entrando para entregarse adentro de la Fiscalía de Torneli, también estaba declarando como arrepentido Juan Chediac, que es otro expresidente justamente en la tanda... Actual es el cargo que tiene, creo que es vicepresidente de la Cámara de la Construcción hoy. Exacto, pero fue su presidente y también no podemos, ni tenemos, porque la justicia está manejando con muchísimo secreto, revelar los detalles de lo que dijo, pero aseguran que fue aún más explosivo que Wagner, si es que eso es posible. Con lo cual, digamos, la parte empresarial, si se quiere, parece como allanarse cada vez más el camino sobre la verdad. La de los exfuncionarios todavía falta mucho Huberti. Impresionante que los exfuncionarios que están presos, todos, todos decidieron no hablar cuando les ofrecen el arrepentimiento y la libertad, todos. Yo creo que se agrega el tema de los choferes y me disculpan. No, no. Porque ahora se van a animar. Exacto. Yo iba a decir eso. Ahora, si están cuidados, se van a animar. O sea, por un chofer pasó todo esto. Por la mujer de un chofer, perdón. No, también, pero por la declaración de un chofer y por sus anotaciones pasó todo esto. Lo que pasa es que ustedes están al día y así todos no llegan. Imagínense que es imposible estar al tanto de todo lo que está pasando y, bueno, todos los días es una sorpresa para todo el mundo. A ver, mañana vamos a hablar, obviamente, de este chofer y alguna información más que vamos a seguir mostrando en el día de mañana. Y obviamente esperando que mañana van a hacer la presentación en la justicia. Sí, mañana a la mañana. Sí, volvamos a los departamentos, no de Cristina Kirchner, al edificio de Cristina Kirchner que fue y está siendo allanado. No los departamentos de la senadora con fueros porque, por algo, senadora con fueros, no puede la justicia entrar a esos inmuebles. Pero sí están buscando dinero, un entrepiso o algún tipo de bóveda en dos pisos, el primero y el cuarto, que fueron administrados por un socio de los Kirchner, empleados de Cristóbal López y que están a nombre hoy de Cristóbal López. ¿Cuánto se pagó por esos dos departamentos, uno en el 2010 y otro en el 2011? Casi un millón de dólares en efectivo. Cash. Juncal 1306, según la justicia, a ese edificio Centeno fue alrededor de 46 veces, según lo que declaró, a dejar lo que él dice. Y la justicia cree que efectivamente es así, es bolsos con dinero. Pero ahora sabemos que dos de esos departamentos eran de Cristóbal López, administrados por un socio de los Kirchner, que además tienen dos departamentos donde ellos empezaron a volver a vivir, porque antes se los alquilaba el dueño de los otros dos departamentos, Cristóbal López. Tiene una familia numerosa, entonces querían ocupar mucho. Pero Cristóbal López también le alquilaba, el de Puerto Madero. No sé si recuerdas, la fecha de compra es 2010, ¿no? 2010 y 2011. Es posible, las descripciones de Centeno, ¿no?, que empiezan bastante antes. En 2005. En 2005, y van tomando vértigo, sobre todo en la cantidad de escenas vinculadas con llevar y traer bolsos de las coimas, y sobre todo con llevarlas a la puerta de este edificio donde las recibía, porque ¿qué pasa? Habrá la discusión, pero no sabrá qué departamento las dejaba. No, está filmado, ¿eh? Exacto, y además estaba Daniel Muñoz, el secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, que los recibía en mano, pero lo que queda claro con esto es que, por lo menos en el año previo a la muerte de Néstor Kirchner, que siguió, de algún modo se quedaron con todo el edificio. No, falta un piso. En la planta baja, creo que. Hay que ver de quién es. Te permite cierta intimidad de tener todos los departamentos comprados. Sí, la revista Noticias... Y hubo un portero que dejó de trabajar ahí, vas a saber por qué. La revista Noticias, en el 2012, contó que había habido un robo en uno de los departamentos de los Kirchner. Y ahí es cuando salta el primer indicio de que tal vez los otros pisos, dos, son de Cristóbal López. A ese edificio. Me contaron que Néstor Kirchner en ese momento llamó por teléfono a un vecino para pedirle que vaya a ver su departamento, porque efectivamente habían robado. Después de eso, que el vecino no accedió a alguien... Era presidente en ejercicio. Después de eso, compraron finalmente el departamento de este vecino, que no quería venderlo, pero ante la presión constante... Le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Digamos que sí, digamos que a la presión constante, y terminó vendiendo, por lo que me contaron, todo ese departamento. Con lo cual, en realidad, por lo que se dice, todo es la casaquista. Es la casaquista. Claro, exactamente. Exactamente. El dato tenía que ver con el robo puntual, Nico, que vos relatabas, y que efectivamente a mí me lo contaron, y que tenía que ver con ese pedido de Néstor Kirchner para que vayan a ver justamente qué es lo que se habían llevado, cómo había quedado el departamento. Gracias, Franco. En un ratito vamos a estar acá sentados con Santiago Kovatlov para pensar un poco más profundo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es difícil de asimilar, difícil de ponerse a pensar qué es lo que está pasando. Pero mientras esperamos eso, tenemos a Darío Lopreite, que está en la puerta del edificio, cuando todavía están allanando, ¿no? Sí. ¿Nos escuchás, Darío? Hola, ¿cómo les va? Acá estoy, acá estoy. Sí. Estamos por Uruguay 1306, esta es una de las entradas que tiene este edificio, donde vive Cristina, es la entrada principal. Cuando se abra esa puerta vamos a tener algún movimiento. La segunda puerta, digo, que lleva a la planta baja, después lleva al primer piso, donde empezó este allanamiento. Les cuento, antes de las 7 de la tarde, un grupo de policías que llegó aquí sin identificarse, se ubicaron aquí en la puerta, un grupo, empezaron a llamar la atención a eso, ¿no? Cristina se había ido un ratito antes, había salido por la puerta de aquí a la vuelta. Ese grupo de policías, después nos íbamos a enterar que eran policías porque no estaban identificados, hablaron con la custodia de Cristina, los que se habían quedado acá. Cristina se había ido unos 30 minutos antes. El custodio de la presidenta, de la expresidenta, tuvo que mostrarle la placa para que reconocieran que él era policía también. Bueno, fueron al primer piso, están trabajando allí en el primer piso, ahora han ido al cuarto. En el cuarto, evidentemente, está vacío también, no hay luz, veíamos a alguien con una linterna que mostraba. Y también, también, Luciana, Nicolás, escuchamos ruidos. No sería de extrañar que estén rompiendo alguna pared, le estén dando con alguna masa o así, alguna pared. Entraron un par de valijas de esas de plástico que pueden contener alguna herramienta. Y podrían estar buscando hasta ahora, por los golpes que se han sentido, alguna pared, si es hueca, estarían tratando de confirmar que hay allí un reducto o algo así. Eso podría ser. Después estuvo aquí Gregorio Dalbón, lo vimos, llamó la atención, porque primero nos sorprendimos nosotros por este grupo de policías que llegaban acá. Todos decíamos, no pueden ir al quinto piso porque la senadora Kirchner tiene fueros. ¿Dónde van a ir? Bueno, los policías no hablaban, Dalbón que llegó muy, pero muy, estaba agitado, ¿no? Venía corriendo porque estaba acá cerca y también quería saber lo mismo que nosotros. Bueno, él pudo entrar a este edificio, entró por esta puerta de servicio, que es la que usa Cristina habitualmente. Y alguien le dijo, según nos confirmó Dalbón, que estaban en el primer piso, que después iban a ir al cuarto, pero que no iban a ir al quinto. ¿Y por qué dijo que era ilegal el allonamiento? Claro, él suponía que si iban al quinto piso era ilegal, dijo Dalbón. Si van al quinto piso es ilegal. Si van a otros departamentos, esto suena como a un circo, esta es la palabra que repitió mucho, porque justo, justo, el día en el que Cristina había ido a declarar, se producía este allanamiento. ¿Todavía hay mucho movimiento de la policía acá? Claro, claro. Bueno, después Dalbón, yo te decía, pudo entrar, pudo confirmar que no iban a ir al quinto piso. Y se han quedado allí en el primero, y ahora también fueron al cuarto. Son dos departamentos bien grandes. Este edificio tiene seis pisos, todos son pisos, deben tener por lo menos 200 metros seguro. Y no hay nada. En el primero está vacío. Claro. De acá abajo está vacío. Y el cuarto también está vacío. Incluso no tiene luz el cuarto, Rico, porque veíamos que alguien con una linterna estaba recorriendo los ambientes de este cuarto piso que también están allanando. El asunto es, digamos, en algún momento la expresidenta, ese es el lugar donde vive actualmente, digamos, en su cargo como senadora de la Nación, subida en Buenos Aires. Ese edificio, no los departamentos volvemos a destacar que se están allanando, pero ese edificio es el que le pertenece. Y por ahora la justicia sigue ahí, ¿no es cierto? La policía sigue ahí buscando lo que les envió, les ordenó. El juez Claudio Bonadio que tenía información adicional que quería chequear, por eso fue a hacer el allanamiento. Recordemos que el Senado, ¿cuándo lo va a tratar? El miércoles. Allanamientos que se tendrían que haber hecho antes de la declaración indagatoria de Cristina Kirchner porque se hacen para juntar pruebas. La información que tenemos, Darío, nosotros de las fuerzas de seguridad es que están con cierta tecnología, escáner, que permitirían buscar algún tipo de hueco o de lugar vacío, porque algún testimonio indicó que podría haber un entrepiso en alguno de, valga la redundancia, pisos de este departamento de la casa Kirchner, como le digo yo. Insisto con esto, es muy llamativo que Cristóbal López haya comprado vía San Felice, o vía el hermano de su socio Osvaldo de Sousa, el socio se llama Fabián, dos departamentos, cash, por casi un millón de dólares y no los habita nadie. Y además alquilaron después los departamentos de los Kirchner en un manual de lavado de dinero del doctor Blanco, se llama así, es un manual muy conocido, casi que es lavado de dinero uno, lo que estamos tal vez viendo que es cómo lavar plata, es comprando inmuebles lujosos de mucha plata que no se usan. Hay que recordar la mansión que tenía Lázaro Báez en el Calafate, ¿te acordás? Nico. Sí, Nacho. Algo que tiene que ver con algo que vos recién comentabas, respecto a lo que es la cocina de este operativo. Por un lado, vos fijate que los únicos que sabían en la Policía Federal que se iba a realizar este operativo eran el jefe de la Policía Federal, el fiscal y el juez, obviamente, y los pocos efectivos que llegaron al departamento, al edificio de Uruguay 1306. El resto de las dependencias no tenían información acerca de esto. Respecto a lo que tiene que ver con la tecnología, es cierto que llevaron escáneres, escáneres que se utilizan regularmente, lo que tiene que ver con distintos operativos, e incluso en aduanas que permiten ver, como si fuese una, en realidad es como una especie de radiografía, por ejemplo, de distintos equipajes o puede ser también empleado en paredes y pisos. Ya se han utilizado estos escáneres en paredes y pisos y han dado resultados en muchos operativos que tienen que ver con narcotráfico, ¿no? En este momento es la tecnología que ellos tienen, parte de la tecnología que llevaron hacia ese edificio. Gracias, Nacho. Y un dato más es, la orden salió a última hora de hoy, lo último que firmó el juez Bonadio antes de retirarse de tribunales, tal como decía Nacho, completamente en secreto, eran poquísimas las personas que conocían esta orden de allanamiento, la firmó hoy a última hora. Sí, estábamos viendo una de las escrituras en la pantalla recién, es cuando Osvaldo de Sousa se lo vende, el departamento que había comprado en el 2010 u 11, a dos personas, Cristóbal Manuel López, él está preso por no haber pagado al día de hoy 17 mil millones de pesos a la AFIP, tenía para los departamentos, pero no para los impuestos ni para los sueldos de sus empleados, y se lo vende también a otra persona de apellido Herrera. Los había comprado cash antes, el hermano de Sousa. A ver, ahí viene Cristina. Está saliendo Cristina, sí, de Instituto Patria está saliendo Cristina. Ahí viene Cristina, ahí viene Cristina. Eduardo, Eduardo. Sí, Eduardo, aquí sale la ex presidenta, era un cordón de gente que estaba quedando. ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Acaba de salir sin hacer ningún tipo de declaraciones. Una vez más, Cristina Fernández, la senadora del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80. Después de... ¡Pará! ¡Pará! Bueno, después de estar reunida con gente de su equipo... Sí. Se retira nuevamente. Se fue en un Toyota Corolla, igual que Centeno. Exactamente. Decíamos, acá estuvo reunida desde las seis y algo de la tarde, unos minutos antes, 15 minutos antes, de que comenzara el allanamiento en el edificio. Unos minutos antes se retiraron Agustín Rossi y... Leopoldo Moro. Leopoldo Moro, exactamente. Mientras ellos estaban dando algunas declaraciones, se retiró también Máximo Kirchner y Aníbal Ibarra. Exactamente, sí, ellos sin hacer ningún tipo de declaraciones. Y ahora, bueno, unos minutos después, se retira Cristina Kirchner nuevamente, en medio de un revuelo de algunos militantes, muy poquitos que estaban aquí, y personal de seguridad. Sí, hay que ver a dónde se dirige. Si no tenía instrucciones de hacer declaraciones. Claro, exactamente. Tal vez el departamento de Florencia. En unos minutos, si es que va al departamento, va a llegar en 15 minutos, no más, exactamente. Muchas gracias. Bueno, paramos un poco del vértigo para pensar. ¿Se puede? Parar el vértigo. Está Santiago Codá, los filósofos, con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Cristina Kirchner hoy, en su indagatoria, no explicó nada y recién tampoco. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría proponer en esta pausa, si es que la podemos proponer. Propóngalo. Una visión más de conjunto, ¿no? ¿Delante de qué está el país hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo, más allá de los ejemplos puntuales que aluvionalmente vamos acumulando? Mario Quintana tiene una expresión interesante. Él dice que se está tratando de transitar de la cleptocracia a la democracia. Nosotros... La cleptocracia es... La cleptocracia es el poder político utilizado como una forma de acumulación de bienes propios, personales, en desmedro del Estado y de la Nación. Yo creo que cuando yo era jovencito, en el año 83 esperamos y quisimos, y hasta cierto punto se logró, una transición relativa desde el autoritarismo al sistema democrático formalmente hablando. Es decir, la caída de la dictadura militar y demás. Ahora, en la Argentina los procesos no se terminan, se interrumpen. Por lo tanto, esa transición hacia la democracia después tomó otras configuraciones, pero se repitió. Seguimos siendo un país en tránsito. Ahora, ¿se puede estar en tránsito permanentemente? Yo creo que es muy decepcionante. Es un no lugar, como diría. Claro, es un no lugar. Es decir, podemos estar en tránsito en un vuelo de acá a Nueva York, pero es necesario que alguna vez lleguemos, porque si no pierde sentido la partida. ¿Cuál es la partida que tendríamos hoy arriesgada o hasta hace pocas semanas estaba en riesgo? El significado de la democracia. Ahora, todo esto que está sucediendo pone de manifiesto algo muy importante, y es que la justicia ha tomado la palabra. La pregunta de la gente suele ser, ¿usted cree que esto va a durar? Si somos profesionales del escepticismo. Sí. ¿No? La pregunta no es si esto va a durar, es si esto podría dejar de durar después de la magnitud que ha alcanzado y qué comprometería esa transición hacia el silencio. Es una avalancha imparable. Es imparable. Entonces, tenemos varios síntomas de transición en marcha y por lo tanto cierta posibilidad de vislumbrar el horizonte. Yo creo que lo que ha ocurrido en el Congreso con el tema de la votación por la legalización del aborto, creo que el proyecto de transformar a las Fuerzas Armadas en protagonistas de la democracia, creo que el intento de mostrar hasta dónde ha habido cómplices empresariales con el delito, creo que el intento, en suma, de verificar que la democracia tiene que supeditar el poder a la ley, esto está en marcha. Hoy la pregunta es otra. ¿Se sostendrá lo que ya empezó o el aluvión de información impide pensar que ya empezó? En el medio de todo esto, la semana pasada fue preso un ex vicepresidente. Sí. Y ya empezó. Ya está. Es decir, de tener un vicepresidente por primera vez en la República Argentina, requiere algún grado de sensibilidad allí donde reina el aturdimiento. La escuchaba atentamente y pensaba lo que la gente percibe ahora ¿es justicia o todavía es una ilusión o tiene toda una sospecha de lo que decíamos recién? ¿Cómo va a terminar este aluvión? Si este aluvión va a tener un destino cierto. Es una muy buena pregunta porque es como si la mayoría de la gente todavía se estuviera defendiendo de lo que ve. Lo voy a plantear románticamente en el permiso. Sí. Mira, a mí todos me han hablado como vos, así que no voy a volver a caer en tus manos. Es decir, esta es la idea. ¿De qué nos estamos defendiendo? Nos estamos defendiendo de pequeñas evidencias que son riquísimos matices que hace décadas no veíamos. Se veían y nos decían que no. Bueno, pero me refiero a lo de los matices del afianzamiento de la democracia, no lo del delito. El delito tiene una larga trayectoria en la Argentina. Claro. Entonces, el gran desafío de este gobierno es enseñar a advertir lo que se ve con un discurso que sea persuasivo y acompañe los hechos. Pero hoy la palabra la tiene la justicia. Le doy una pregunta. Justamente, en estos días, porque a veces es imposible contabilizar todo lo que pasa en este país. Sí. Esto le dio un acelere, pero bueno, veníamos del tema económico que sigue, que hoy de hecho tuvimos un pico. Después el tema de los aportes de campaña en Provincia de Buenos Aires y después vino esto que es un tsunami. Pero, ¿no hay todo esto un riesgo de desencanto otra vez de la sociedad con la política en general? Mucho. Como herramienta. Sí, bien. Mucho más. Por la cultura cívica vigente, para llamarla de algún modo, que porque los hechos no evidencien que ha habido cambio. Es como si la consigna fuera no confiemos, ni aun cuando es evidente. Porque sufriremos menos la decepción. Santiago, recién escuchábamos al diputado Rossi, que es algo que también repitió Dalboni, que es un discurso evidentemente ordenado por Cristina Kirchner, que es, esto es circo para tapar lo que está pasando con la economía. ¿No es subestimar a la gente? Sí, claro. Bueno, pero la ventaja de esa oposición kirchnerista es envidiable. Porque ellos no tienen que persuadir a nadie. Cuentan con la adhesión de sus creyentes, argumenten lo que argumenten. Es decir, que el espectro que los vota no cambia porque los hechos se modifiquen. Es un discurso que solo tiene que reiterarse para poder ganar cierta capacidad ofensiva, pero no busca persuadir. No busca persuadir. La gente que mañana paga la sube y con el aumento, esto no le importa. No le importa. Entonces, ¿qué es lo que el kirchnerismo está haciendo? Recurriendo a un argumento que incluso a veces la oposición utilizó, pero creo que como más fundamento, y es que hay persecución. Hay persecución. Entonces ellos argumentan que están perseguidos. La pregunta es, ¿podrían decir algo más? No. Y como no pueden decir algo más, tienen que victimizarse. Perdón, ¿qué nos pasa que la cuestión de fe, que es tal cual? O sea, porque ahora estamos en una situación de... Hubo muchas situaciones de evidencia incontrastable. Yo no me olvido más la imagen, ya lo habíamos contado mucho, pero cuando Martín Paez... La plata, la rosadita. Claro, Martín Paez contaba la plata tomando whisky, brindando. Pero bueno, esto es directamente el todo, todo junto, y aún así, lo que dice usted... Es inamovible. ¿Qué nos pasa que se convierte la realidad en una cuestión de fe? ¿Para quién? Bueno, para un sector de la sociedad. Exacto. Haremos esto. Vamos a decir, mire el vaso. Dice, no, es una vaca... Estamos ante dos formas de incredulidad, siguiendo el hilo de la conversación. Están los que, ante la evidencia de lo que pasa, quisieran creer, pero por razones de cautela no lo hacen. Y están los que niegan lo que pasa porque no están dispuestos a inscribirse en el lado del error, de la autocrítica y del riesgo de ir a la cárcel. Entonces, son dos formas de incredulidad. Una es terapéutica, digamos así, es por las dudas. Es más fácil vivir con fe que sin fe. Sí, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos distintas formas de fe, no necesariamente la fe religiosa. Tenemos ideales y en esa medida tenemos fe. Tenemos sentido de la indignación y esa es una forma de la fe. Pero lo que es cierto es que estamos ante una sociedad que se configura bajo dos formas de incredulidad. Una, que no puede darle crédito a una democracia que avance a través de la ley. Y la otra, que ante el avance de la ley cuenta con una convicción. Debemos decir que no sucede lo que pasa sino que todo es una trampa y también cuenta con alguna adicción. Entonces, siempre volvemos a lo mismo en el centro. ¿Cuál es la tarea de un gobierno que tiene que unir a los hechos un discurso persuasivo? Que no aparezca diciendo somos los autores de lo que pasa, pero sí hay democracia y por eso pasa. Hoy, Cristina Kirchner en su indagatoria dijo que era una persecución y dijo, comparable a los tiempos en los que no estaba vigente la constitución por la dictadura y acusó a los periodistas de la Nación, a Diego Cabot y a los otros periodistas que tuvieron los cadernos, de ser un grupo de tareas. Claro. Está bien. ¿Qué puede hacer, pobre mujer? ¿Qué va a decir la verdad? No puede optar por la verdad. No es muy violento. No para quienes la siguen, porque el martirologio consiste... El martirologio es la contracara del vamos por todo. Si no podemos tenerlo todo, entonces hay alguien que se queda con todo. ¿Y quiénes se quedaron con todo? Los que ignoraron a un movimiento revolucionario, socialista y popular, decidieron parar el progreso del país, que son precisamente aquellas personas representadas por el hombre a quien Cristina no le quiso entregar el bastón de mando. Eso es un símbolo increíble. Y esta es la introducción y el epílogo de todo lo que estamos viendo. O sea, ¿ella cree que todavía tiene el poder o lo hizo para vaciar de poder a Macri o lo hizo por una cuestión de ego? Es difícil dar una sola respuesta, pero es indudable que... Y el día acompaña, como decía Luis XIV, a Prémol de Luz, después de mi el diluvio. Está lloviendo en Buenos Aires. Por eso. Le agradecemos mucho por haber pensado y parado. Vamos a la tanda y después volvemos con un día agitado, pero también con análisis. Y con Rodrigo Alegre, que nos va a contar más detalles sobre la nueva denuncia que va a incluir información de otro chofer del Ministerio de Planificación que también habla de Bolsa por Dinero. Estamos de vuelta con Rodrigo Alegre para ampliar y repetir la información porque hay, por lo menos, un centeno más. Un chofer de Planificación Federal que está dispuesto a ir a la justicia a contar lo que sabe. Sí, lo contábamos recién, Nicolú. A ver, estamos hablando de un chofer de José María Olasagasti, un chofer entre tantos que lo que cuenta es, un poco lo repasábamos y lo contábamos hace un rato, pero cuenta que José María Olasagasti en el tiempo que él trabajó tenía un bolso negro donde tenía pesos y dólares y que se movía con esos pesos y esos dólares. Sí. Obviamente el relato de él, que en algún momento a uno de los choferes le ofrecieron 500 mil dólares por su silencio, no aceptó y renunció. Y la valija con la plata se la dejaron durante varios días en el auto. Eso fue un antes y un después en la relación. Te interrumpo un segundo porque esto lo contaste antes y lo quiero volver a tener claro ahora. ¿Vos me decís que le ofrecieron 500 mil dólares y se los pusieron en su auto? La situación que cuenta... ¿Se lo dejaron en el auto? La situación que cuenta el chofer de José María Olasagasti fue que le dijeron, fulano y tal, ahí atrás hay una talle con plata. Agarrá la plata. Él dijo, no, mirá que le vuelve a decir el chofer a José María, dejaste ahí algo con plata, no importa. Tercer día, esta plata, mirá que hay una talle con plata, esa plata es para vos. ¿Qué hizo el chofer? Obviamente del relato que nos llega a nosotros es, esta plata yo no la quiero, esta plata no, pero es para vos, no, pero yo esta plata no la quiero, no quiero esta plata, no quiero el dinero este porque no sé dónde viene, yo soy tu chofer y te llevo y te traigo y nada más que eso. Este chofer, a su vez, José María Olasagasti, le había dicho que vaya a Bama, a la base militar, ahí en Aeroparque, donde no entra cualquiera, solamente el vicepresidente. No, la flota presidencial. Vuelo presidente, exactamente, y que bajaran cajas de un vuelo que venía de Venezuela. Venezuela, que había en esas cajas. Que eran libros, no se sabe que hay en esas cajas, supuestamente lo que dice el chofer es que había libros y que tenía que llevarlos a un hotel que en la calle Arroyo que era el Sofitel, que en varias oportunidades, y acá coincide con Centeno. ¿Hay una biblioteca en el Sofitel? No. Un bar, no sé, hay un bar, perdón, no biblioteca que tenga libros, hay un bar que se llama La Biblioteca, que es un gran lugar que se parece... Cerró, cerró el Sofitel. Sí, exacto, perdón. Un lugar precioso, pero que no recibía libros en términos generales, tenías unas bibliotecas para sacar uno y leer mientras tomaba el sofitel. Además de lo que mencionaba el chofer es esto, Olasagasti se movía con una valija negra, que lo mencionábamos recién, con dólares y pesos, recorría hoteles. Atención a esto, la información dice que los hoteles son los mismos que hablaba Centeno, el Hotel Sheraton, el Hotel Panamericano, donde muchas veces se encontraba Julio Bebido con muchos personajes de la política. El dueño del hotel es el que le alquilaba los departamentos el hotel a Kirchner, relato. No, no, y además es el que ministró el hotel Los Sauces. Sí, por eso. Y el otro es el convento. Esto, acá está. No, ahora lo vamos... Ah, claro. Estaba en la placa anterior. El chofer lo que decía es que varias veces, por orden de José Mario Lasagasti, tuvo que ir al convento de José López, donde apareció José López dejándole 9 millones de dólares. Y a ver, recién lo contaba Costa fuera de cámara, pero en un momento cuenta el chofer que iba a ver a las mismas monjas que tenían que declarar en el juicio de José López. Tres bolsos, perdón, vuelos desde Venezuela donde llevaban, y lo mencionábamos recién, bolsos con valijas, ni sin ningún tipo de control, entraban y que a ellos les hacían llevar en cuatro autos, cajas, desde la pista hasta el hotel Sofitel. Y algo interesante que cuenta, que en algún momento Centeno llegó a tener nueve autos con nueve choferes que eran propiedad de él, que cuando iban a cobrar, cobraban en una empresa que se llama Transcom de un dueño que se llama Bacareza en la calle Alcina y 9 de Julio en San Fernando, que en un momento eso se interrumpió en el 2014. Eso figura en los registros oficiales de Centeno. Eso figura en los cuadernos de Centeno. No, no, en los registros oficiales de aportes previsionales, que esa empresa le pagaba. La empresa Transcom también figura en la declaración de Centeno y que en el 2014 pasan a planta transitoria la mayoría de los choferes de planificación y ahí empiezan a recibir pagos con cheques que venían de la Universidad de La Matanza y que ellos depositaban y cobraban esos cheques. En verdad, cobraban esos cheques de la Universidad de La Matanza para pagarles y, obviamente, acá estamos hablando, ¿no? Una flota de casi 100 autos del Ministerio de Planificación y la empresa Transcom, que era la tercerizada del Ministerio. Rodri, repasemos quién es José María Lazzagasti. Él tenía orden de detención desde el viernes, el sábado, se entregó en la justicia, entonces está detenido. ¿Qué es lo que se sabe que era su función y su patrimonio, no? Claro, a ver, lo que dice este chofer que le cuenta al senador que mencionábamos recién es esto, que en el 2005 tenía un Dodge 1500 y vivía en Lugano, de donde era su padre, un histórico peronista de la capital federal, bastante conocido y muy cercano al ministro Julio De Vido. Y que, obviamente, ahora el patrimonio se modificó de aquel entonces a esta parte y que le da cuenta de que hoy tiene una mansión en un barrio cerrado de Pilar, dos automóviles Audi de marca alemana, una Toyota Hilux y una moto BMW. Esto es, obviamente, lo que le refiere el chofer de Lazzagasti a el senador Costa y que en el día de mañana va a estar entregando no solamente el nombre del chofer de Lazzagasti, sino también el resto de personas que pueden aportar información en esta causa. O sea que todo lo que estás contando, Rodri, mañana se suma al expediente judicial a partir de la presentación que va a hacer Roberto Costa y es posible, digamos, a partir de eso empieza la parte de la investigación en ver si identificar y lograr que este chofer ratifique toda esta información en la justicia. Claro, y obviamente, a ver...